Muchísimas gracias por todo su apoyo, sé que estos años han sido un poco complicados por las cosas que ustedes han tenido que hacer para ayudarnos a nosotros y yo me he dado cuenta de algunas cositas que ustedes han hecho para que nosotros estemos mejor en el cole y en nuestra vida y sé que si tuvieran la oportunidad de hacer mucho más pues lo harían. Cuando los necesité y la verdad que sin su ayuda no hubiera podido tal vez concluir mi etapa en el colegio. A lo largo del crecimiento ha sido un honor trabajar con ellos, la verdad soy muy agradecida con todos ellos porque nos han ayudado en todo momento. Saber que cuento con ustedes, sea un consejo, sea cualquier cosa, los tengo a ustedes como un gran apoyo. Ya es el tercer año donde he gozado de ese privilegio. Muchas gracias por estar siempre en nuestras vidas, por ser personas tan importantes e indispensables. Son personas demasiado valiosas que siempre que nos sentimos mal ustedes nos dan un consejo, siempre buscan una solución para los problemas que nosotros vemos perdidos. Muchísimas gracias por estar ahí día a día con nosotros. Muchas gracias por el apoyo incondicional y por la paciencia que han tenido con nosotros, bendiciones. Ustedes son los que me motivan a estudiar, a esforzarme cada día más por tener buenas notas y así llegar y ser alguien profesional en un futuro y poder retribuir todo lo que ustedes han hecho por mí. Sé y creo que el papel de un buen profesor que está ahí todos los años apoyándome y enseñándome cosas buenas sobre la vida, a seguir adelante y nunca rendirme a pesar de los grandes obstáculos y problemas que nos presenta la vida. Que son personas solidarias que creen en la capacidad de las personas para seguir adelante. Gracias a todos en el comité por brinderme el aporte económico para seguir estudiando y cumplir mis metas. Les agradezco muchísimo el esfuerzo que han hecho por nosotros y por cada momento que a cada uno nos han dado palabras de aliento. Lo que más le agradezco al Comité de Bienestar Estudiantil es su apoyo e incondicionalidad. Este juega un papel de disciplina en mi vida estudiantil. Gracias a todos en el comité por su solidaridad. Si me tocara resumir al comité en una frase, esa frase sería mi otra familia. ¿Por qué mi otra familia? Porque una familia te apoya, te ayuda, te entiende, se preocupa por ti. Aparte de todos los del bilingüe de Naranjo, queremos agradecerle al Comité Estudiantil por siempre apoyarnos y estar ahí pendientes de nosotros. La verdad es que es demasiado bonito saber que contamos con ellos al 100% y lo mínimo que podemos hacer es agradecerles. Entonces, muchísimas gracias por todo y espero que de todo corazón la pasen demasiado bien.